El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez realizó la entrega simbólica del programa de útiles escolares y que por primera vez se añadió al paquete Zapato Escolar. El alcalde Gilberto Hernández Villafuerte informó que se estarán entregando un total de 40.000 paquetes escolares, de los cuales 30.000 son por parte del Ayuntamiento Municipal y 10.000 de Ayuda Federal. Añadió que en este programa se hace año con año, por lo que a pesar de la incertidumbre del regreso a las aulas en este ciclo escolar, ellos ya estarán preparados para las indicaciones que dictamine la Secretaría de Educación. Nosotros nos prevenimos. Sabemos que hay una contingencia sanitaria ahorita, no sabemos realmente cuándo comiencen las clases, pero nosotros hicimos lo propio en prevenirlos y aquí están ya listos los paquetes de útiles escolares. Vamos a esperar qué nos dice la Secretaría de Educación Pública, pero nuestros niños ya están listos. ¿Sí o no? Por su parte, el diputado federal Ricardo Gallardo Cardona hizo una crítica al sector educativo, quien aseguró que el sistema de educación en el estado no es el mejor, por lo que estos apoyos son de gran ayuda para los padres de familia. No hay ni dónde sentarse. Que los niños estudien en la banqueta. Que los niños, como mesa banco, tienen piedras para sentarse. Así, de ridícula está la educación en San Luis Potosí. No hay una educación de calidad desde el momento que no tenemos planteles de calidad. No hay una educación de calidad desde el momento que ustedes, como padres de familia, no reciben ningún apoyo gubernamental para que sus hijos estudien. Mi pregunta es, ¿qué en la educación no es laica y gratuita? Lo dice la Constitución. La inversión que hizo el ayuntamiento soledense fueron 19 millones de pesos para adquirir los útiles y zapatos escolares, quien aseguró el alcalde se estarán entregando a domicilio de acuerdo al padrón con el que se cuenta. Con imágenes de Salvador Covarrubias, Germain Santos, Noticieros Canal 7.